Esta semana nos tocó a mi madre y a mí, dar la bienvenida en VIP Tacos. La verdad fue algo muy impresionante, al ver tanta gente, la verdad no nos esperábamos. A la gente nos recibió con mucho cariño, mucha amabilidad, fue algo muy bonito. Esos mexican nachos, estaban riquísimos. Nunca nos esperamos recibir tantos regalos de la gente, es algo muy bonito y se les agradece eternamente por corazón. Muchas gracias por todos los regalos. Estamos muy bien, eternamente agradecidos con VIP Tacos por haber tenido a mi madre y a mí, un de ellos. Estamos celebrando Two Year Anniversary. ¡Vamos!